¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video En donde en esta ocasión Vamos a enfrentarnos A ver si te ríes O pierdes de nivel ¡Raptor Gamer! ¡Hola! Yo te lo estoy a ser Raptor Yo voy a ser Raptor, como yo soy rojita Y pues tengo la skin parecida a Raptor Voy a participar yo siendo Raptor Y ustedes dos van a intentar Destruirme ¡No! ¡Me pese! ¡¿Qué es esto?! ¡Iba a decir quién era yo! Ya sé, yo también iba a decir eso A ver, de violita empezamos Escuchen, pero ¿por qué estoy con él? Ok, mírenme Yo soy Raptor Gamer ¿Tú vas a ser Timo el amarillito? ¿Vas a ser Timo? ¿Y tú vas a ser Ale? El azul ¿Ok? ¿Ok? ¿Tú vas a ser tú? ¿Tú vas a ser tú? ¿Qué entendiste de eso? Ustedes nunca se han preguntado ¿Qué es esto acá arriba? ¿Qué es cierto? ¿Qué es esto? Es un palito nada más Ni nada ¡Para no caer! ¡Para saltarse! ¡Mini! ¡No! ¡Eso es una escupeta lo que tiene Moreta! ¡Dame! ¡Escupeta! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué tenía en la mano? ¿Pero cómo ganaste? ¿Cómo ganaste? Ale tiene que ganar Raptor ¿Qué pasó? Escúchame Raptor Mira esto ¿Qué pasó? Desde aquí estoy acá arriba Cuéntame un chiquito Raptor Mira Había una vez Un perrito Que se llamaba Pegamento ¿Se sentó? Y se agujó Ah no espérate Así no era el chiste ¡Qué buen chiste! ¡Así no era el chiste! ¿Qué pasa? ¡Gané! ¡Ay Dios mío! ¡Me asustó! ¡Pero! ¡Así no era el chiste! ¡No! ¡Me fui! ¡No! ¡No! ¡Me tienes! ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! Es que tengo Ya escúchame Te cuento el chiste Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Va Mira Ticuintu Ticuintu ¿Por qué? ¡Para que me dé visita! ¡Oh no! ¡Me suicidé! ¡Tocí loco! ¿Pero por qué se cayó solo Ale? Es cierto Se se queda solo No entiendo Bueno, bueno Yo voy a Yo voy a Yo pon de vuelta Espérate ¿Pero por qué nos estás pegando? Veníamos a visitar Y ahora No se está rapeando No se está rapeando ¡Ey! ¡Me muero! ¡Pónale! Pero esa arma está muy chica ¡Ey! Rato, rato ¡Cántate un rato, rato! ¡Ey! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Chum, chum, chum, pum! Yo soy rojito Y vengo aquí a paz ¡Ay, Dios mío! Mira, a ver No, no se maten antes de ¡No! ¡No se maten antes de ¡Gracias! Mira, pum, otra vez ¡Chum, pum, chum, pum! Yo soy rojito De forma dinosaurio Venimos aquí A demostrar Que vamos a dominar el mundo Con el rap ¡Pum! ¡Pum! ¡Mala, ala! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Pum! 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 ¡Me ganaste! ¡Me ganaste! ¡Qué insolencia! No, 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 nos caemos ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¡No me va a arrastrar! ¡No! ¡No! ¡Ya me quitaron! ¡Saldes las cajas! ¡Ya voy! ¡No! ¡Lo representé mal! ¡Lo representé mal! A ver ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No viene esto! ¡Vamos! ¡Que te vas a morir! ¡Hala! ¡Estoy viva! ¡No! ¡Viví! ¡Viví para contarlo! ¡No! ¡Hala! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué! ¡Me aplastó! ¡Por favor! ¡Es en viva! ¡Increíble! ¡No te estoy colgada! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¿Cómo pasó eso? ¡No te estoy colgada! ¡Me empujó! ¡Me empujó! ¡A ver! ¡Escúchame Timo! Espérate ¡Escúchame! ¡Dime! ¡Vamos a llegar a donde hable! ¿Ok? Y le vamos a... ¡A profetear la cara! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Aperate! ¡Pero no te estoy colgada! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Ok! ¡Escúchame! ¡Me vamos a saltar a la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres saltamos! ¡Uno! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ya se movió! ¡No! ¡Cómo ganaste! ¡No la gané! ¿Cómo ganaste? ¿Cómo ganaste? ¡Porque soy muy talentosa! ¡Pero qué le pide! ¡Tú empezaste! ¡Tú nunca haces nada y siempre ganas! ¡Es porque Timo viene a mí! ¡No cago nada! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar el ejercicio! ¿Qué mejor ejercicio? ¡No! ¡Hala! ¡¿Cómo ganaste? ¿Cómo ganaste? ¡No ganaste sin hacer nada! ¡Siempre ganaste sin hacer nada! ¿Qué pasó? ¡No me visitas, por favor! ¡No! ¡No! ¡Te doy la muerte si quieres! ¡Te parece! ¡No me visitas! ¡A la su mapa! ¡Lo extrañé mucho! ¡No te caigas! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué estás...? ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡No lo encontré! ¡Toma! ¡Te encontré en tu escondite! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está ganando Raptor! ¡Estoy representando bien a Raptor! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡No vente pues! ¡Espérate! 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 ¡Mataste a Tivo! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero tú eres un hacker o qué? El Tivo es un hacker. Siempre hace lo mismo. Míralo. ¡No! ¡Pero no! ¿Qué caes tú? ¿Pero por qué se cae? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Oye, Raptor! ¡No! ¡Oye, tú eres buena gente! ¡Yo soy buena gente! ¡Espérate por debajo! ¿Este niño quién es? ¡Ya sí! ¡Está hackeándola! ¡Présteme atención a mí! ¡A su creador! ¡Soy capaz de teletransportarme! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Espérate! ¡Tengo el poder de matar con la mente! ¡Increíble! ¡Esta la gano yo! ¡Esta la gano yo! ¡Esta la gano! ¡La gana Raptor! ¡La gana Raptor! ¿Qué pasó? ¿El mago? ¿Qué hace acá? ¿El mago? ¡Hola! ¡Si Mora quiere ganar! ¡El Raptor debe convertirse! ¡Pero ya estoy! ¡Yo soy el Raptor! ¡Que quitó! ¡Vamos Raptor! ¡Vamos! 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 ¡Me caí! ¡Vamos Raptor! ¡Vamos! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Tenemos que conversar! ¡Mírame! ¡Algún día! ¡Algún día de mi día! ¡Te voy a superar! ¡Y ese día va a ser! ¡Ya tómate! ¡Hola! Me muero Escúcheme ¿Y por qué se cayó el otro? ¿Hola? ¡No! Espérate, me caigo ¿Qué pasó? Tengo algo que contarte ¡No! Espérate, espérate ¡No, no, no! Son unos cracks ¿Dónde está Ale? ¿Cómo que se lo encontramos? Ya se murió, Ale, ya se murió ¿Qué esperas de Ale? ¡No, pero qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Ale estaba detrás de ese árbol! ¡Ale estaba vivo! ¡Qué tramposo! ¡Por hacker! ¿Y cómo ganó él? ¿Y cómo ganó él? Es que no tiene... Timo es un hacker Timo es completamente un hacker Yo lo voy a acusar Yo te voy a acusar Te voy a acusar con el juego ¡Ale se fue! ¿Ale se fue? ¿A dónde? ¿A dónde se fue? ¡Sube ya! ¡Sube, Timo! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí, Raptor! Si es que tienes que terminar ¡Ale desde el cielo! Toma Ahí te moriste Te moriste ahogado ¿Qué pasó, Ale? Ya estás vivo Ya, ya, ya volví Ya estás vivo ¡No, no! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense! ¿Cómo ganó Ale otra vez? Pero tiene que ganar Raptor ¿Cómo está ganando Ale? ¡A ver! ¡Ah, bueno, eh! Tienes que ganar a Raptor ¡Punchao! ¡Chum, chum, chum! ¿Qué? ¿Se fue? ¿Por qué se arma? A ver, acércate Así, para eso Ah, la de una ¡Miren, chicos! Les cuento algo Si ustedes se van a la derecha Y se van a la izquierda Ganan ¡Ale, cuente tres! ¡Áganlo, áganlo! ¡Joder! ¡Ayúdame! ¡Pira! ¡Tome! ¡Qué trapo! ¡No, micho, micho, micho! ¡Les va, les va! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ale, ala! ¡No, no, ala! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Gané! ¡Gané estando echada! ¡Gané estando echada! ¡Tomen esa! ¡Apúntenla en su libreta! ¡Quiero contarles una historia muy triste! ¿Qué historia? ¡Qué historia! ¡No, agarres eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale, parece un cerdito! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo ganaste tú? ¿Por qué ganaste tú? Yo no entiendo este juego ¡Renuncio! ¡Escúchame! ¡Escúchame, gato, rapto! ¡Mira mí! ¡Mira mi cabecita! ¡Escúchame, mir! ¡No, no, no! ¡No me están durmiendo! ¿Quieres dormir? Ahí te la dejo Ahí está ¡Perfecto! ¿Querías dormir? ¿No querías dormir? ¡No querías dormir! Bueno, pues me fui a dormir ¡Ahí está! ¡Tomen! ¡Duérmanse a casa! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¡No tengo sueño! ¡Chao! ¿Por qué te... ¡No agarres el ar... ¡No, no! ¡No! ¡Tomen! ¡Gané otra vez! ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡No, no, no, no! ¡Véralo! ¡Hola! ¿Qué le pasó? ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Escóndense, escóndense! ¡Escóndense, escóndense! ¡Oh, no, no! ¡Yo me escondo aquí! ¡Yo me escondo aquí! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ahí no se puede! ¡Ahí me metí! ¡Tienes que meterte! ¡Pero métete ya! ¡Salt de allí! ¡Salt de allí! ¡Rata! ¡Salt de allí! ¡Sí! ¡Gané yo! ¡Increíble! Por matarlo ahí gané yo ¡No hice nada! ¡Salt de allí! ¡Hala, chicos, escúchame! ¡Escúchame! ¡Ahí hay rata! ¡Escúchame! ¡No, no agarran el arma! ¡Escúchame! ¡Esto, esto se va a caer en cualquier momento! ¡Así que! ¡No! ¡No, se va a caer! ¡No, se cae! ¡Ay! ¡Yo me arreí! ¡Rompiste las cadenas! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¡Un señor! ¿Qué te sucede a ti? ¿Qué te sucede a ti? ¿Qué te sucede? ¡No, pero! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Oh, también! ¡No me fue! ¡Ya sé, ya sé! ¡Quise hacérsela, pero no la logró! ¡Tenemos! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Estas cadenas se van a romper! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No me amenazas! ¡Te alejes! ¡¿Por qué no me amenazas? ¡Que no me amenazas! ¡Toma! ¡Ale a mis serpientes! ¡Aterquen! ¡No! ¡No me hacen daño a tus serpientes! ¡Oye, por cierto! ¡No soy un gusano de tierra caliente! ¡Ale, te matan! ¡Ale, ale! ¡Te van a matar! ¡Pero si soy un gusanito! ¡Déjame! ¡¿Qué gusanito?! ¡Aaah! ¡No! ¡No sé! ¡¿Qué?! ¡¿Qué gusanito?! ¡¿Qué gusanito?! ¡¿Qué gusanito?! ¡¿Qué gusanito?! ¡Ah, qué rato?! ¡Va, escúcheme! ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¡Escúcheme! ¡El que gana ahí está! ¡Gana todo! ¡Ok! ¡Va! ¡Ok! ¡Va! ¡Recuerden! ¡Hala! ¡Me salvé! ¡Espérate, espérate! ¡Tenemos que tener una conversación sana y clara! ¡Ok! ¡Ay, si ahora me haces todo con eso! ¡Mira! ¡No es cierto! ¡Apérate! ¡Apuesto plazna que te vas a morir sola! ¡O sea! ¡Pero no estoy... ¡Apuesto millón de dólares a que te muere sola! ¿Cómo pesas un millón de dólares a eso? ¡Toma! ¡A ver! ¡Vuelve a decirlo! ¡Vuelve! ¡Vuelve a decirlo! ¡Vuelve a decirlo! ¡Te vas a morir sola! También en la vida misma, ¿no? ¿Me estás diciendo? ¡Pero no puedo darte! ¡No me dejas! ¡Toma! ¡Gané yo! Y así es, chicos, como ganó Raptor en el nivel Raptor. Así que si se rieron, díganme en los comentarios qué parte más les gustó. No se olviden de suscribirse a mi canal y al canal de los grositos que están en la descripción. Y también dejar su like para más videos como esto. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!